Si nosotros seguimos con nuestra convicción política dentro de la agrupación, nosotros vamos por la línea nuestra, por el humanismo. En las elecciones pasadas apoyamos a la compañera Soledad Marazano porque creíamos y estábamos seguros que era la opción de cambio, ¿verdad? Más allá que no pudo ser, pero contribuimos para que pudiéramos tener nuevamente el gobierno frente a Amplista. ¿Y en la división de cargos te correspondía también un lugar en el Ejecutivo? Y bueno, cuando comenzó el tema de la distribución de cargos, nosotros conformamos un comando en el cual nos reunimos para ver qué hacíamos y qué cuota aparte nos pertenecía por haber contribuido a la reelección del intendente. En su momento el comando decidió de que Soledad tenía que integrar el Ejecutivo, una porque es una persona capaz, es una mujer que ya estuvo en un periodo anterior donde se desempeñó muy bien y nosotros queríamos dar nuestro granito de arena para hacer una intendencia por estos cinco años distinto, poder ayudarnos a cambiar un poquito de cómo se venía trabajando. Se empezaron las negociaciones y bueno, Soledad lo único que pudo conseguir fueron cinco designaciones, inclusive la de ella. Fue primero ella, después Andrea Malvacio y el turco Ventos Pereira y después quedaban dos, en las cuales está Carlitos Vías Ley y quien les habla. Esta creo que se iba a firmar ahora el contrato en abril. Tanto revuelo, el por qué. Creo que puse en la balanza políticamente y personalmente que era lo que me convenía y bueno, decidí dar un paso al costado y el viernes presenté mi carta de renuncia a la compañera. ¿Hablaste con Brazano? Sí, pero en persona, como corresponde, la llamamos a la agrupación. Le expliqué el por qué, no por ella, porque con ella me llevo muy bien, es una excelente persona, pero yo en lo personal no me sentía o sentía que no era donde tenía que estar. ¿No te representa el Intendente Lima? No, no me representa en muchas cosas, además está decir que la agrupación humanista fue uno de los que siempre estuvo al pendiente del actuar de él y que muchas veces estábamos en desacuerdo hasta ahora. Entonces, uno de esos fue los factores de mi decisión en no acompañar a Soledad. Gracias.